En Fórmula Noticias es jueves de debate, de debate entre vocerías mujeres de las candidaturas a la presidencia de la república y por ello agradezco muchísimo a Sofía Margarita, presidenta de Pensando en México, capítulo CDMX, que nos acompaña, también a Camila Martínez, integrante del equipo de vocerías de la doctora Claudia Sheinbaum, me parece que está a punto de llegar Jimena Villicaña, coordinadora nacional de la mesa de juventud de la coalición Fuerza y Corazón por México, pues Camila, bienvenida, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Juan, querido, muchísimas gracias por la invitación, pues muy muy contenta, ahora nos tocó a distancia, pero listísimas para hablar de todas las problemáticas y de todos los temas que hay ahorita en la agenda. Sofía Margarita, qué gusto saludarte, ¿cómo te va a la distancia uno desde Pátzcuaro, ustedes desde la Ciudad de México? Ay, envidiándote un poco, disfruta mucho Pátzcuaro, qué lugar tan maravilloso. Sí, sin duda, ahí me parece que no habría debate, todos coincidimos, y bueno, muchos temas, y uno tiene que ver el día de hoy, si están de acuerdo, Camila, pues con estas declaraciones que hacen por parte del Partido Revolucionario Institucional, en el que dicen que el presidente de España dijo que está preocupado por la elección en México, por la inseguridad, y luego hay un artículo de primera plana en la jornada, en donde el corresponsal de este periódico en España, pues, contacta con allegados al presidente de España, tanto de su partido como de su organización política, y desmienten estas, pues, declaraciones. Claudia Shema aún dijo el martes pasado, en este contexto y sobre este tema, que el respeto al derecho ajeno es la paz, así como lo dijo Benito Juárez, y hablando de eso, pues, esas declaraciones me parece, pues, que a todo el mundo, como el viento a Juárez, ¿no? Pues sí, efectivamente, digo, creo que estas declaraciones generaron un consenso entre la mayoría de la población mexicana, de decir, bueno, a ver, ¿por qué estamos, o por qué estamos dejando que gente que viene, que está en otros países, esté opinando, aparte con mentiras, además, con falsedades de la política mexicana, ¿no? Creo que somos un país que durante mucho tiempo ha peleado por la soberanía, por la posibilidad de la decisión, sea de las mexicanas y los mexicanos, las decisiones que se realizan en nuestro país, y en ese sentido, bueno, pues, se movió mucho en redes sociales una crítica, no solamente en desmentido, ¿no?, a una serie de declaraciones que hizo esta persona, sino también, pues, a recordar, ¿no?, la importancia que tiene, este, pues, que no haya participación de políticos extranjeros, que además, bueno, por ahí, este, salió a través de redes sociales que esta persona, con un título nobiliario, además, que comprado, ¿no? Entonces, esas personas que han dedicado su vida, ¿no?, o dedican como esta parte del liderazgo que tienen a un tema, comprado a un tema, híjole, tan olvidado, bueno, ya que tiene tan poco valor como el participar dentro de una monarquía, ¿no?, estén opinando de lo que la gente va a decidir en las elecciones dentro de ya 80 días, me parece que nos quedan, ¿no?, y, bueno, pues, defender, ¿no?, este proyecto, este, que lo que busca es, pues, que sean las mexicanas y los mexicanos quienes deciden. Sofía Margarita, ¿tú cómo ves? Pues, o sea, yo creo que hemos tajiversado y hecho horrores con la palabra soberanía este sexenio, más allá de si la declaración es o no es verídica, creo que el extralimitar a alguien a no poder opinar de lo que sucede en otro país, particularmente la seguridad en México, que el que crea que no estamos en una situación de inseguridad absoluta, pues, está viendo y no ve, ¿no? Yo ahorita que escuchaba a Camila pensaba como, pues, a ver, yo me considero una persona política, por supuesto que no asumo que tengo la visibilidad, este, que tiene la corona española, ¿no?, pero al final del día, pues, a mí sí me importa poderme expresar sobre lo que está sucediendo en Ucrania o lo que está sucediendo en Gaza, ¿no?, y no siento que eso extralimite el respeto a la soberanía, pues, de otro país, ¿no?, cuando existen situaciones, pues, de violencia, de violencia extrema como la que ha pasado, pues, en este país, pienso en estos días, pues, desde ejemplos mucho más mundanos, como lo que pasó con el conductor cacheteado, pues, hasta momentos terribles, pues, ya de temas más complicados como el feminicidio, etcétera. Yo no veo mal que alguien diga, oigan, pues, ojo, ¿no?, hay una situación de inseguridad. Lo que creo que no les parece al gobierno de López Obrador, y nosotros desde la campaña de Maines lo hemos señalado muchas veces, es que haya ejercicios de crítica a lo que ellos pretenden, pues, es un país ya en vías de pacificación, cuando claramente eso no lo es. Oye, Camila, vamos a interrumpir un poquito más, ¿no?, porque parece que el Zoom nos hace estar así como en un repositorio juvenil, y el andar levantando la mano ni nada de eso. Oye, ¿qué onda en Guerrero, eh?, es un desastre el Estado, gobernado por Morena, hay que decirlo, es un polvorín que estábamos diciendo que iba a explotar, y ya explotó, no es que sea una zona, un municipio, o algunos, es todo el Estado, y bueno, pues, ya vimos hoy las determinaciones de la gobernadora Evelyn Salgado, y se remueve a la fiscal, con quien de plan eso se llevaba, también al secretario de Seguridad, este, pero ¿qué va a pasar después?, ¿qué está sucediendo en Guerrero? Sí, primero nada más retomar algunas de las cosas que estaba diciendo Sofía, y ahorita entramos de lleno con el tema de Guerrero, ¿no?, pero sí decir, a ver, el problema con esta señora que hace declaraciones con respecto a la estrategia de seguridad, es que a mí me parece que además no tiene la información adecuada, ¿no?, desde una postura de, no solamente ultraconservadurismo, como es lo que tiene ella, así es, la parte de su partido político, busca explicar, ¿no?, una estrategia que esté condensado en una frase, pero además que le están descontextualizando, ¿no?, o sea, la frase es abrazos y no balazos, y lo hemos platicado acá, ¿no?, hay quienes buscan hacer, hay quienes buscan hacer una burla política, cuando es muy importante explicar de qué se trata Sofía, porque lo que busca hacer esa estrategia es atender las causas, es decir, a ver, Han cambiado radicalmente en Morena del principio del sexenio a hoy, déjame explicarte, hay un problema de violencia que viene emanado desde las desigualdades y desde el que no hay oportunidades ni de empleo ni de estudios para una gran cantidad de personas. En eso estamos de acuerdo. Cuando no hay una posibilidad de estas personas de integrarse dentro de la economía, de integrarse socialmente, ¿no?, muchas veces son captadas por grupos de el crimen organizado, toman posturas antisociales, ¿no? ¿Qué es lo que busca el abrazos y no balazos? Lo que busca es atender las causas, la generación, por ejemplo, de las nuevas universidades que se ha hecho, no solamente a nivel, este, Ciudad de México, con las nuevas universidades, Cristo Claudia Sheinbaum, como el Instituto Rosario Castellanos, como la Universidad de la Salud, donde hoy treinta y ocho mil estudiantes que antes no tenían la posibilidad de acceder a sus estudios, lo están haciendo con programas que están formando. Pero es una estrategia fallida, Camila, o sea, es justamente el ejemplo de la pregunta que hacía Juan de Guerrero, demuestra que es una estructura fallida, ustedes van a decir que no, que ven reducción, o sea, les parece menor. Por ejemplo, ve tú, ¿no?, el gran logro que se ha tenido en la Ciudad de México con una baja de los delitos en cincuenta por ciento. O sea, si tú le preguntas a una persona en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas, si los números de la Ciudad de México le impactan en su vida cotidiana y su percepción de seguridad, te va a mandar directo por un tubo. Te voy a decir por qué nos van a decir que sí les importa. Sí les importa porque las personas que lograron esta estrategia de seguridad exitosa en la ciudad más convulsa del país, hoy están buscando la presidencia y la ruta. Sí, siguiendo la línea de la estrategia de abrazos no balazos que propuso un número de los estados que han tenido. Que no ha logrado aterrizarla. Porque, ojo, ojo, el tema de Guerrero no es de ahorita. Es un estado que ha tenido una descomposición muy fuerte desde hace muchos años. Y que, por supuesto, que necesita estos cambios. Necesita estos cambios que hoy se están haciendo. Y quiero decir. Ya dimos la del cambio de la. Perdón, perdón, un segundito. Es importante, ya que estamos hablando de Guerrero, que es Andraluz Valdovinos, la fiscal del estado, pues ya dijo que no va a dejar su cargo y que se va a defender ante la solicitud de remoción que hizo Evelyn Salgado Pineda. Y todo esto se ve en el contexto que estamos charlando, que sí, el estado de Guerrero tiene problemas muy añejos, pero, pues, como dicen en mi casa, si éramos muchos, parió la abuela. Tenía problemas añejos y vienen a poner una gobernadora que nada más no funciona, ponen alcaldesas como Normatilia Hernández, que se va a desayunar con los ardillos, o como Avelina López en Acapulco, que desatiende el problema, por ejemplo, del levantamiento de basura, después de que además le donaron camiones, la iniciativa privada, nuevecitos de basura ya, entre otras monerías, pues ahí está esta crisis institucional que ya la hay. Y eso es. Ya hay una crisis institucional en el estado de Guerrero. Eso es, por ejemplo, de Guerrero. Oigan, perdón, porque Camila, creo que pide mucho que le dé la palabra, pero no cede. A ver, sí, y regresando a, tú decías, no, es que esta es una estrategia de brazos, no va a lazos, porque si la sociedad, digo, no tiene salud y no tiene, a ver, la gente no necesita brazos, necesita salud, necesita educación, necesita seguridad. Es un simbolismo, Sofía. A ver, sí. Pero es que cuando el simbolismo se convierte en algo que tan tangiblemente tiene problemas. No, es que justamente lo que no se vale es decir que el lenguaje es figurado. Cuando no es un escenario como el de Guerrero, pero no es cariño el garantizar que haya un estado que se haga responsable, por ejemplo, de los cuidados. No es eso un abrazo. Yo creo que sí. Yo creo que sí es un abrazo darle educación a la gente, darle oportunidades laborales, ¿no? O sea, me parece ultra hippie. Y sabes que no es. Bueno, te parecerá lo que quieras. Ultra hippie. O sea, es un poco como creer que vas a arreglar el problema de seguridad de Guerrero. Con abrazos. Entre eso. Y cariño. Bueno, entonces. Entonces. O sea, las familias guerrerenses. O sea, las familias. Del PAN de hacer una. La que ustedes. La que ustedes han. La que ustedes han continuado, Camila. No es cierto. Claro que sí. La militarización que empezó Calderón. Ustedes la han ido a condecorar. Eso no es cierto. Eso no es. O sea. Pero. A ver, perdón aquí. Les pregunto. Camila, te pregunto. Los abrazos son excluyentes de acciones que puedan pacificar el estado de Guerrero un poquito menos apapachosas sin desatender que sí se necesitan los abrazos. Sí se necesita que atiendan a las personas cuidadoras. Sí se necesita que se atiendan las causas. Pero también se necesita que mientras da resultados esta estrategia, un estado como el de Guerrero no sea. Por supuesto. Pues un infierno como el que está haciendo. No, 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 Juan. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Es una parte de la estrategia que creo que es fundamental. Pero además te quiero decir, ¿no? El proyecto que se hizo, por ejemplo, en la Ciudad de México tiene que ver justo con una coordinación correcta con la fiscalía que hoy se está proponiendo. Fue exitoso en la Ciudad de México se está proponiendo que se lleve a nivel federal. Tiene que ver con una formación, por ejemplo, de la policía de la capital que tomó cursos de profesionalización, que hubo mayor cantidad de policías que fueron contratados, que se les mejoraron los salarios, por ejemplo. Todo eso es importantísimo, ¿no? Porque dignificas así también el trabajo de quienes están atendiendo la seguridad, ¿no? Y entonces es una serie de estrategias como se está haciendo. La policía no, la policía y la Ciudad de México no son militares, Sofía, aunque te rías, no es así, ¿no? Y, bueno, en el caso de las propuestas que se están realizando desde la candidatura de Claudia Sheinbaum, ¿no? Se busca llevar, por ejemplo, el tema de la coordinación con la fiscalización, que si bien va a continuar siendo autónoma, es importante que sí vayan a estas reuniones que se hacen todos los días por la mañana. Yo sí creo, Camila, que es un despropósito para el país. No solamente en el tema de seguridad directa, sino también de atención a las problemáticas sociales, puedan coordinarse junto con la fiscalía para atender las investigaciones que, ojo, durante muchos años, ¿no? Quedaron absolutamente relegadas. Y si hoy tenemos una fiscalía... Yo sí de verdad creo que es un despropósito para el país comparar la Ciudad de México, porque es una ciudad que además lleva años siendo un bastión de derechos, que se ha ido construyendo desde hace años. No puedes decir que ha sido históricamente un bastión de seguridad, porque... De verdad, yo creo que si le preguntas a cualquier mexicano en estos momentos, si prefiere vivir en la Ciudad de México desde hace 15 años, ¿eh? A cualquier mexicano si le preguntas, oye, ¿prefieres vivir en la Ciudad de México que en Tierra Caliente? Te va a contestar algo clarísimo. Oye, Sofía, perdón. Y es por seguridad... Sofía, Margarita, sobre esto que estás diciendo, te pregunto, ¿crees que la estrategia que se estableció aquí en la Ciudad de México, sobre todo durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, que es... ya hemos hablado mucho de ella, son varios ejes, ¿puede ser replicado en el resto de la República y tendría resultados? Yo creo que no se puede aplicar parejo, porque en ese sentido, cuando tú ves lo que sucede en diferentes estados y entiendes que la masa urbana de una ciudad como la Ciudad de México no se ve de la misma forma, por ejemplo, en la sierra en Chiapas y o en un espacio tan complicado como el tema de las autodefensas en Michoacán, es bien complicado argumentar que porque algo pegó en la Ciudad de México, donde además, reitero, las condiciones de vida han sido radicalmente distintas que en el resto del país. Y digo, obviamente, pues si estamos comparando CDMX-Guadalajara, pues otra historia y CDMX-Nuevo León, otra historia, ¿no? Pero al final del día yo creo que no, que no es una estrategia replicable y que justamente hay un problema como para mí intrínseco en el argumentarlo, porque yo creo que hay dos cosas que estamos perdiendo de vista. O sea, los números totales a nivel país, ahora resulta que Morena va a defender la estrategia de Claudia en la CDMX e ignorar que ella promete la construcción del segundo piso a nivel país y que ese segundo piso es emular hasta ahora la estrategia de López Obrador, la cual ha sido no, o sea, no exitosa. Y yo sí creo que tanto... A ver, Camila, ya porque se nos da acá el tiempo, perdón, Sofía Margarita, Camila, ¿es replicable la estrategia de seguridad que se implementó en la Ciudad de México durante los últimos casi seis años al resto de la República y daría resultados? Te hago la misma pregunta, Sofía Margarita nos dice que no. A ver, yo no entiendo, sí, dice Sofía que no, yo no entiendo por qué no podríamos aplicar en Guerrero, en Guadalajara, en cualquier lado, la coordinación de todas las secretarías junto con la Fiscalía para atender el tema de seguridad. Es más, me parece lo mínimo básico, ¿no? Que se debió de haber hecho desde hace muchísimo tiempo para atender la seguridad. Pues lléganle a su presidente. No entiendo por qué. Gobiernan veintitrés estados. Pónganse las pilas. A ver, pero tú sí sabes tú, Sofía, por ejemplo, que el presidente todos los días tiene una reunión con Gabinete de Seguridad. O sea, porque quizás... Pues no le ha dado muchos resultados. Eso está... Sí han empezado a bajar. Ahora, a ver, venimos... Han empezado. ...de gobiernos, claro, por supuesto, porque... Le van a echar la culpa al pasado. O sea, es que no, todo es culpa de Calderón. No, a ver, pero eso es todo eso donde empiezan a bajar... Háganse ya responsables. Ve tú, por ejemplo, cómo han bajado, ya han empezado a bajar los homicidios, ¿no? Han empezado a bajar... Y los feminicidios se dispararon en la Ciudad de México. Entonces, cuidado, mujeres en el país. Perdóname, perdóname, pero tengo los datos. No, fíjate que no. Fíjate que las muertes violentas a mujeres han bajado en 33% en la Ciudad de México. Y ¿sabes qué? Han aumentado... Han aumentado 69% las vinculaciones a proceso de agresores de las mujeres, Sofía. ¿Cuándo? Entonces, nada más, térmíname, porque tú estabas diciendo que no funciona. Sofía, yo de verdad no entiendo cómo crees que no va a funcionar atender las problemáticas de falta de empleo, las problemáticas de educación, las problemáticas de falta de acceso a salud. No, claro que va a funcionar. Lo que te estoy diciendo es que eso no se llaman abrazos. Ah, qué bueno que estás de acuerdo. Entonces, aprendan a definir sus propuestas. Y dejen de llamarlas abrazos, no balazos. Pero es que mientras no entiendas, ¿no? Y mientras no entiendan en tu partido que es integral la atención de la seguridad, pues parece que no, porque ahí están los resultados de los estados que ustedes están gobernando. Con pacificar. Pero a ver, mientras no entendamos que es parte de la misma estrategia y que no hay estrategia de seguridad sin bienestar de la gente, vamos a tener un problema que no se va a poder resolver. Y eso es lo que estamos proponiendo. Lo que está proponiendo Claudia y por supuesto lo que yo me sumo. En un minuto, perdón Sofía, nos queda un minuto. ¿Qué propone Movimiento Ciudadano en materia de seguridad? Sí, yo me quedo con, en el caso de Maynes, creo que hay una propuesta muy clara de un proyecto nacional de pacificación que incluya, uno, regular las drogas. Yo quiero que Claudia se atreva, o Xochitl se atrevan a decir que van a despenalizar la marihuana porque lo mismo prohibió el presidente. ¿Qué implica regular las drogas? ¿Cuántas drogas? O sea, sí me gustaría que Maynes fuera muy claro, ¿no? Para decir cuáles, todas las drogas. O sea, si se quieren meter... Seguimos platicando el próximo jueves, el próximo jueves seguimos platicando. Camila, Sofía, Margarita, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y lo espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula.